...compañero de huella y andar junto por estos lados, que es el paisano Mireya, con quien estuve conduciendo el campeonato argentino de lazadores de acá a 300 metros en el obelisco. Y bueno, él popularizó un tema que se llama La frazada del abuelo, que la ha grabado Carlos Ramón Fernández y bueno, después, acá en Buenos Aires, él me dio la veña como para que la venga a pregonar y bueno, realmente es una historia por ahí triste pero que llega y la idea de nosotros los recitadores es transmitir lo que decimos al público y que nosotros al meternos dentro de la poesía creemos que el oyente también lo haga y a veces cuando lo logramos es el premio más grande, más que el aplauso, uno está recitando y ve que provoca una lágrima, una sonrisa, realmente es muy bonito. Y ahí en el disco está la frazada del abuelo que es uno de los que más escucha, pero últimamente hay un flagelo que está invadiendo nuestra ciudad y también el campo, que es la droga. Y este amigo, Paisano Mireya, a veces cuando voy allá a su casa, amanecemos escuchando historias porque es un hombre que es tambero de profesión y no escribe las cosas sino las tiene acá. Y otra vez me decían, escribí algo Mario, vos cantás en Buenos Aires, con la juventud, que realmente llega y es una metáfora que realmente ojalá los jóvenes puedan hacerse eco y que es el rabió. Quizá no nos convocan en grandes festivales, en canales de televisión, como dice, a veces se me ocurrió decir, el otro día pensaba y digo, ya la milonga campera no pisa los festivales, la han dejado en los corrales con un candado en la tranquera. El sur y la patria entera conoció a nuestros ancestros y hoy transforman en siniestro a nuestro suelo pampeano con esos ritmos de guano que ni siquiera son nuestros. El gato Peter que realmente es una dricina bonaerense, cuenta todas las historias que han de distintos pueblos y en forma humorística y realmente es un genio y también tira cosas como dice, saladito a los bombones, dijo una vieja y se comía los carlos en los suizas. Nunca la felicidad completa, dijo un amigo y estaba pagando el velorio de la suegra. Y bueno, y así estaríamos, pero realmente sí. La verdad, don Mario, un placer haberlo tenido con nosotros, así que le vamos a dejar que se les pida, a ver, con lo que usted quiera, con lo que le salga, ¿no es cierto? Ya estamos, estoy todavía con el tiempo que tengo que leer la agenda cultural, así podemos dejar para el cierre otro tema más de él. Cómo no, agradecerle en primer lugar, decirle que bueno, ahora el 7 de mayo... Ah, eso, me he olvidado de eso, no más importar, ¿dónde va a actuar? El 7 de mayo estamos en la jineteada de Maxi Parada, ahí en el campo Namuncurá de Espeleta, ahora este domingo estoy en la jineteada de Oscar Racco en el campo de Nollán, en el paraje Las Latas, después estoy el 25 de mayo en un rodaz pilleta partido de Bolívar junto al Pampa Cruz y Luciano Gauna, el 30 de abril en Chivilcoy, en el anfiteatro junto a Carlos Marquezini, y bueno, así seguí, adiós, gracias, tenemos la agenda completa, y bueno, ayer estuvimos en el Romney, una peña acá de Capital Federal que hemos transformado de roquera a folclórica, pero una vez por mes, y bueno, agradecerles y decirles que soy nacido en San Enrique, un pavo al que siempre alabo, luego la vida y la ley me llevaron a otros lados, ahora vivo en Temperley, ahí estoy, acerenciado, soy un hombre de boliches, de asados, naipes y vinos, voy andando los caminos pregonando lo campero, tengo una mujer que quiero, pero no está hoy presente, es mi madre que del cielo me ilumina con su mente, y a toda esta hermosa gente le dice Mario Adrián Pérez, aquí está mi corazón, repártalo entre ustedes. Buenas tardes.